hola bienvenida y bienvenida a este canal yo soy Paola Nieto para quienes no me conocen y hoy vamos a estudiar el monosílabo el cuando lleva tilde y cuando no y qué significa o qué diferencia hace que lo escribamos con o sin tilde pues empecemos el sin tilde se llama artículo determinado y qué hace pues indica que el sustantivo que viene a continuación es masculino y es singular el niño el lapicero el avión el gato el perro etc hay una excepción con algunos sustantivos femeninos por ejemplo agua águila hada hacha estos sustantivos aunque son femeninos se acompañan de un artículo masculino por qué porque empiezan con a o con h a tónica y quiere decir tónica pues tónica significa que la fuerza el acento de la palabra va ahí en esa sílaba agua águila hada hacha como en todo hay algunas excepciones pero esa es la regla general podemos concluir entonces que en general el artículo el que no lleva tilde viene acompañado de un sustantivo singular o sea uno solo y que además es masculino casi siempre salvo por la excepción de la a o la h a tónicas y cuál es la diferencia con el monosílabo el con tilde pues la diferencia es que cuando lleva tilde pues ya no es un artículo sino un pronombre personal es un pronombre que suele reemplazar un sustantivo mientras el artículo el sin tilde necesita estar acompañado de un sustantivo a veces de un adjetivo el pronombre no es más el pronombre reemplaza ese sustantivo no necesito escribir el sustantivo porque el pronombre va a tomar su lugar en la oración puede funcionar en la oración como sujeto de esta por ejemplo él me miró él es quien realiza la acción en un complemento preposicional aparece acompañando una preposición yo lo quiero a él preposición a ayer nos vimos con él y su hermana preposición con ahora vamos a ver qué tan claro quedó todo vamos a practicar los ejercicios que verás a continuación también están disponibles en un formato pdf que encontrarás en la caja de descripción en caso de que los quieras imprimir lee el siguiente párrafo y escribe en una hoja la opción correcta para cada punto para que puedas tener tiempo suficiente de leer el texto y escribir tus respuestas pausa el vídeo y cuando tengas listas tus respuestas despáusalo ahora que tienes tus respuestas a la mano veamos si son correctas por su parte eusebio un sube ha destacado la calidad del nuevo fichaje la llegada de miguel ángel lópez es un refuerzo muy importante para el equipo con él tendremos además de un hombre con experiencia y grandes resultados alguien que entiende el ciclismo al ataque y que corre de manera imprevisible vamos con el segundo párrafo la crisis de eeuu ha entrado en una nueva fase el presidente donald trump se ha retirado prácticamente aislado a su residencia de fin de semana de camp david que él mismo ha dicho que detesta el presidente aislado y en camp david un sitio del que ha dicho que no soporta estar en él más de 30 minutos y que tiene un campo de golf con un solo hoyo mantiene una actitud desafiante y el último párrafo este párrafo habla de cómo la pandemia disparó las fortunas de los más ricos del planeta y en el puesto 8 está steve balmer con 81 mil millones de dólares el texto dice nacido en detroit hace 64 años este empresario licenciado magna cum laude por la universidad de harvard fue el encargado de llevar al éxito a microsoft después de que bill gates y paul allen recurrieran a él en 1980 balmer ocupó el cargo de director ejecutivo de la compañía entre 2008 y 2014 y una vez abandonó el cargo se convirtió en el propietario del equipo de baloncesto de la nba los ángeles clippers los anteriores textos fueron extraídos del periódico el mundo dejo en la caja de descripción los enlaces a los artículos también los encuentras en el documento de ejercicios en pdf que está disponible en la caja de descripción recuerda que puedes ver el vídeo las veces que necesites para comprender el tema pero si aún así hay algún concepto que no comprendas puedes dejar tus dudas en los comentarios espero que este vídeo te haya sido de utilidad si te gustó regálame un me gusta suscríbete y activa la campanita para saber cuándo subo contenido al canal gracias por tu visita y hasta la próxima